¿Cómo lo esperabas? No esperaba que fuera tan exitoso. Obviamente sé que tengo una audiencia, pero yo no sabía cuánto se iban a conectar a una conversación larga. Creo que somos... Nos gustan las cosas rápidas, TikTok es rápido y lo ven billones de personas. ¿Cuántos billones de personas han visto un video que dura 5 segundos? Entonces la gente conecta poquitas cosas, pero no se sientan a escuchar una conversación. Y yo creo que esa es la sorpresa más grata que he tenido. Otra sorpresa es que sin necesidad de yo ponerlo en mi Instagram, la gente lo escucha semanalmente porque saben que los martes sale mi podcast. Entonces yo creo que esa ha sido la sorpresa más grata, que la gente realmente aprecia una conversación en la que puedes desarrollar más los temas. Los temas que quiero tratar son un poco lo mismo. Me gusta, a veces siento que hay cosas pasando, cosas que están en la cultura o cosas que están en todos los sitios y me gusta hablar de eso, pero en general soy más de entrevistar a personalidades. Me gusta más entrevistar a personalidades porque de alguna manera como el público sabe parte de sus vidas, se enganchan más a la historia. O sea, puedes contar cosas que normalmente no tienen tiempo de contar porque las entrevistas en televisión y eso son más cortas. Entonces realmente quiero seguir el mismo patrón de entrevistar a gente del entretenimiento y poco a poco darles la oportunidad de contar cosas que igual en otras plataformas no os pueden contar por el tiempo. Y hay algo muy interesante pasando. Ya no vemos todo el mundo vestido igual, que es algo que era muy común. Ya la gente va como diferente. Hay gente que viste muy alocada, hay gente que viste diferente porque ya se han dado cuenta los artistas que quieren ser únicos, que no quieren que los comparen, que no quieren que los engloben en un género, sino que cada uno quiere marcar su personalidad. Todos quieren ser el rey en su mundo. Y eso creo que es la tendencia más fuerte de los premios. Todos quieren ser diferentes. Creo que de los mejores, sin discusión alguna, Ángela Aguilar es la estrella de la moda. No tiene discusión. O sea, es una cosa exagerada como mezcla el fashion con la cultura mexicana y lo hace fresco y lo hace joven. Prince Royce sigue siendo el rey en las alfombras, sigue la etiqueta, la etiqueta dice que tienes que ir de largo, pero de una forma muy juvenil, de una forma como muy nueva. Entonces creo que eso se aprecia mucho. Creo que David Bisbal y su mujer se vieron espectaculares. Dentro de que su mujer llevaba un vestido que en el frente es corto, creo que se veía como fresco, se veía espectacular. Él se veía como elegante y ella como la estrella, o sea, como para que brillara. Entonces creo que esos tres me llamaron mucho la atención. Hay tendencias que vimos claras. La primera es los hombres descamisados con trajes, sin camisa y traje. Vimos a Yatra, vimos a Fonsi, vimos a varios que no llevaban camisa debajo de los trajes. Otra tendencia que vimos es las dos piezas, que es una tendencia que ya lleva mucho tiempo en las alfombras, pero se la vimos a Clarisa, se la vimos a Irina Baeva, se la vimos a Lele Pons, y es una tendencia que ya habíamos visto en las alfombras. La posticería, las pelucas, los postizos, las extensiones, o sea, es una necesidad en las alfombras. Yo creo que nadie va con su pelo natural. Aunque luego quieran vender todas champús, no sé cómo van a vender los champús para el crecimiento. Ya está complicado. ¿Qué proyectos tengo de futuro? Que Diosito me siga alumbrando y llevando a donde más pueda brillar. Ya sabéis que yo siempre planeo ir para la derecha y Diosito llegue y me dice no, mi vida, cuídate mucho, pero es hacia la izquierda. Así que intento no planear mucho. Intento disfrutar del momento. Ahora estoy en la época de Despierta América, que digo yo, en la era de Despierta América. Y nada, a ver a dónde me lleva esta nueva era.